Indiscutiblemente el dolor es el fiel acompañante con el que las familias de los cinco jóvenes desaparecidos del barrio Arenal conviven. No han recibido hasta el momento un pronunciamiento oficial por el grupo guerrillero para conocer el estado real de los pescadores. Por mi hijo, que se pongan la mano en el corazón y recapaciten que ellos también son padres y madres. Y sienten este olor que yo estoy sintiendo tan grande por mi flaco. Tenemos siete días que no sabemos nada de ellos y estamos luchando con esta causa para ver si hay una comunicación con ellos, parte de ellos, que lo den información de nuestros hijos, no sabemos nada de ellos. Las oraciones han sostenido a las familias de los desaparecidos. Ya se completan siete días del suceso. Pasen sus corazones, clama el gremio de pastores de Barranca Bermeja. Ellos acompañaron a los familiares de los jóvenes en la marcha que rechazó esta acción de retención. Y sabemos que vivimos una serie de conflictos sociales, económicos, pero estamos unidos, creyendo. Estamos clamando a Dios y pidiéndole a Dios que las personas que tienen a nuestros jóvenes nos los devuelvan sanos y salvos. Todos quieren disfrutar de ellos y también nosotros queremos disfrutar con ellos aquí en la ciudad. Así que les invitamos para que nos respondan a eso y podamos juntos disfrutar de la vida que Dios nos ha brindado. Esperan familiares y amigos de Vladimir Hernández, Steven Segovia, Manuel Pedroso, Fernando Álvarez y Joy de Rivera. Que el mensaje sea uno solo y es volver a casa pronto sanos y salvos.